Esta es la estación de transferencia modal de Ciudad Azteca. Se ubica en la terminal de la línea B del metro de Catepec. Comenzó a funcionar esta semana y es usada diariamente por más de 150 mil personas. Sus camiones demoraban hasta media hora en salir y hoy tardan menos de 10 minutos. Allá afuera hacía como media hora. Por ejemplo, ahorita ni 10 minutos. También disminuyeron los congestionamientos viales generados por las unidades de transporte que se estacionaban hasta en tercera fila. La estación modal fue construida por el Gobierno del Estado de México. Cuenta con presencia policiaca permanente y un sofisticado circuito de videovigilancia. Pues sí, es más rápido y más seguro aquí. Desde esta terminal salen diariamente 2.500 unidades de transporte a distintos puntos de Catepec y municipios como Texcoco, Tecámac, Teotihuacán, Supango, Acolman y Coacalco. Se estima que para el mes de diciembre comenzará a operar el Mexibus desde la nueva estación, la cual albergará también 100 locales en su centro comercial.